¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este viernes. Comenzamos. Los asesinatos de dos jóvenes en hechos distintos fueron reportados el jueves en la zona occidental y central de El Salvador. William Leonel Ortiz Hernández, de 21 años de edad, fue asesinado en el final de la calle Los Amates, del barrio La Cruz, el cantón Santa Leonora, en el municipio del Congo, departamento de Santa Ana. Las autoridades aseguraron que es pandillero. Primeras informaciones indican que el joven se encontraba en la entrada del barrio cuando los atacantes en moto pasaron y comenzaron a perseguirlo para luego dispararle y matarlo. Otro joven no identificado y con edad aproximada entre los 20 y los 25 años de edad, fue asesinado en la colonia Jardines de San Marcos, en el municipio de San Marcos, del departamento de San Salvador. El hallazgo fue reportado cerca de la medianoche durante un patrullaje policial. Estaba cubierto con una sábana y tenía lesiones de arma blanca. Tras la resolución de la Cámara Primera de lo Penal, el juzgado sexto de instrucción de San Salvador anuló la orden de arresto en contra del hermano del exdiputado Cintuido Reyes, René Reyes, y su socio Bayron Clara Sábal. Esto debido a una irregularidad detectada en el proceso que hizo el juzgado de paz al girarles orden de captura sin haberles notificado los cargos. No obstante, el juez señaló que si los dos acusados no acuden a la cita, los declarará rebeldes y esto incluye una orden de captura. En el mismo caso, se procesa a 14 personas, entre estas al expresidente de la Asamblea Legislativa, Cintuido Reyes, por lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimientos de deberes. El hospital El Salvador, construido en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO, será usado para la vacunación contra el COVID-19. De acuerdo al sitio web vacunacioncovid19.gov.sb, solo se podrá acceder en vehículos oficiales autorizados desde los puntos de encuentro previo a una cita. Tales puntos serán los centros comerciales de Metro Centro, Multiplaza, Plaza Mundo, Soyapango, Iapopa y Plaza Merliot. La prensa gráfica consultó al 1-3-2 sobre el tema al que la asistente telefónica confirmó la información. Sin embargo, no se detalló en qué zonas del hospital se hará la vacunación ni cuándo iniciará. Y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, consideró que su gira por Centroamérica y en particular sus reuniones en El Salvador fueron exitosas pese a la negativa del presidente Nayib Bukele de reunirse con él. De acuerdo a la agencia AP, Bukele declinó la petición del enviado estadounidense para reunirse a discutir temas relacionados con miración, lucha contra la corrupción, entre otros, en respuesta a la negativa que el gobierno de Estados Unidos tuvo en febrero de este año cuando el mandatario salvadoreño viajó a suelo norteamericano en busca de reuniones con funcionarios del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, pese a ello, Zúñiga consideró haber obtenido resultados positivos de sus reuniones en el país, sobre todo también porque del lado del órgano ejecutivo logró reunirse con la canciller Alexandra Gilkinoco, con quien pudo visitar el Centro de Atención para Retornados de México y Estados Unidos. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta luego.